Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Karina Acosta, es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. En esta ocasión pues vamos a ver cómo podemos aplicar la herbolaria cuando tenemos un golpe, alguna lesión, alguna ulceración por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos emplear las plantas pues para mejorar nuestra salud? Y así pues ya sean que queramos prevenir o un golpe pasado por ejemplo, bueno pues podemos emplear perfectamente bien la herbolaria. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien, pues hablando de estas lesiones que se van a dar en la piel, por ejemplo en las contusiones, que llegamos a sufrir algún golpe por ejemplo y pues se va a ver nuestra piel amoratada. ¿Qué es lo que pasa? Es el rompimiento de los pequeños vasos sanguíneos, pequeños capilares. Entonces podemos ver cómo la piel pues va a lucir amoratada, un poco verdosa ya cuando se va eliminando este tipo de lesión. Esto puede estar causada principalmente o normalmente estos golpes o impactos se van a dar normalmente en la cabeza. Por ejemplo en los niños de meses a cuatro años que pues se van, van a estar pues explorando el mundo y pues van a estar pues chocando con algunos muebles ya que van a quedar a esta misma altura. Entonces podemos ahí tener alguna contusión. Vemos cómo se va a hacer por ejemplo un tipo chichón, va a haber enrojecimiento, inflamación y dolor al tocar el área pues donde fue la afectación. También otra parte del cuerpo que puede sufrir bastante, con bastante frecuencia este tipo de lesiones por ejemplo son las rodillas. Nosotros cuando pues vamos caminando por ejemplo tenemos un tropezón pues nos caemos y ¿qué es lo primero que va a impactar? Pues las rodillas. Esto pues va a causar pues igual inflamación en la zona donde pues vamos a recibir principalmente el impacto. Igualmente las muñecas o las manos por ejemplo para evitar algún impacto, algún golpe pues va a ser lo primero que vamos a utilizar. Entonces ¿cómo vamos a poder prevenir este tipo de lesiones? Bueno pues primero hay que calificarlas. ¿Cómo van a ser estas lesiones? Si son graves, si son leves. Por ejemplo cuando vamos caminando por ejemplo y nos golpeamos el dedo pequeño en algún mueble de nuestra casa. Bueno pues esta va a ser una lesión pequeña que no va a causar mayor dificultad. Va a parecer sí un hematoma pero no va a ser algo que ponga en riesgo nuestra vida. Por ejemplo alguna bofetada pues también va a ser una, puede aparecer algún amoratamiento pero esto pues no va a ser de gravedad. Sin embargo cuando hay lesiones ya mayores pues hay bastante, pues los moretones se llegan a presentar bastante inflamación. La piel pues tiende a ponerse también un poco, la temperatura sube, se pone la piel caliente. Entonces aquí debemos de tener en cuenta qué tipo de lesión vamos a manejar. En lesiones pues por ejemplo que ya son un poco más graves que debemos de tener consideración y pues ya checar un personal médico que nos pueda ayudar a descartar si la lesión fue más internamente para evitar que algún órgano, algún tejido interno fundamental para pues nuestro desarrollo, nuestra vida en sí, pues esté dañado. Bueno pues vamos a tratarlo con un médico. Pero si ya tenemos el diagnóstico, bueno pues podemos emplear perfectamente la herbolaria para eliminar este tipo de lesiones. Vamos a llamarla contusiones. Cuando hay un rompimiento de capilares o vasos sanguíneos que nos van a pues a presentar en la piel un amoratamiento o alguna hemorragia interna pues que se puede ver así porque es el rompimiento de los pequeños vasos, de los pequeños capilares que se puede representar así, nuestra piel se puede ver amoratada. Entonces pues vamos a dar, vamos a utilizar aquí la herbolaria adecuadamente para eliminar este tipo de golpes, lesiones, contusiones. Debemos de tener en cuenta que también la podemos utilizar cuando los golpes por ejemplo ya son golpes pasados. Si nosotros anteriormente sufrimos algún accidente, alguna caída, por ejemplo caímos de un piso, no sé, estábamos trabajando por ejemplo. Entonces esto no lo tratamos adecuadamente. Bueno pues podemos emplear perfectamente la herbolaria aquí para eliminar este tipo de consecuencias que se pueden ir dando conforme el paso del tiempo. Por ejemplo, si no tratamos un golpe puede hacer un coágulo y este coágulo va a tener gran problema, bueno nosotros vamos a tener gran problema si no hacemos que la sangre tenga una consistencia adecuada, ya que este coágulo pues puede viajar a una arteria principal y entonces taponear y esto pues nos va a causar grandes consecuencias. Entonces podemos emplear la herbolaria para que para un inicio, bueno pues nos ayude a mejorar la circulación, nos ayude a que la sangre pues tenga la consistencia adecuada y en esto, esto va a pasar cuando hay este tipo de lesiones, las lesiones que son fuertes, por ejemplo las contusiones que pueden llevar las personas a cuando hay algún accidente, por ejemplo automovilístico. Bueno pues podemos apoyarnos con herbolaria para prevenir este tipo de taponamientos por coágulos, ya sea infartos cerebrales, infartos cardíacos, que presentemos mal la circulación, bueno pues podemos emplear perfectamente la herbolaria y en este caso vamos a utilizar una planta adecuada que tiene un poder vulnerario, que es el que vamos a presentar en esta ocasión a lengua de ciervo. Vamos a ir viendo en qué más la podemos emplear y continuamos. Atención de lunes a sábado de nueve de la mañana a siete de la noche, domingos de nueve de la mañana a dos de la tarde, citas al 2612-3479, asesoría herbolaria, personalizada solo en el ángel de tu salud. Ok, pues vamos a hablar el día de hoy de la lengua de ciervo, ya que gracias a sus propiedades vulnerarias, ¿qué quiere decir vulneraria para iniciar? Que nos va a ayudar a mejorar la cicatrización, mejorar cuando hay este tipo de golpes, contusiones, impactos en la piel, pues que van a desencadenar algún tipo de lesión, inflamación, podemos ver amogatamiento, inflamación, enrojecimiento y la piel pues va a cambiar, se va a hacer, pues va a inflamarse y se va a hacer, pues la zona a tratar se va a poner pues más caliente. Entonces podemos emplear plantas como la lengua de ciervo, que tiene un poder bastante efectivo en cuanto al poder vulnerario, que también lo podemos emplear para cuando hay este tipo de ulceraciones. Hablemos ulceraciones por ulceras varicosas, bueno pues podemos emplear la lengua de ciervo, basta con hacer un cocimiento y pues lavar la zona a tratar, esto nos va a ayudar también porque tiene poderes cicatrizantes, entonces vamos a prevenir también que la sangre pues tenga coágulos, que su composición pues sea la adecuada para que pueda circular adecuadamente y así evitar el abultamiento de las venas, la pesadez en las piernas, por ejemplo si hay alguna ulceración, bueno pues podemos hacer igual el cocimiento y lavar la zona a tratar, con esto pues vamos a ir ayudando a que la piel se regenere, se cicatrice y prevenir cualquier tipo de infección. También pues la podemos emplear en estos casos cuando hay problemas de pie diabético, es muy importante mantener siempre la sepsis en esta zona, mantenerla limpia pues para evitar que cualquier agente patógeno pueda entrar y pueda infectar y pues ir haciendo este tipo de infección, este tipo de úlcera pues más grande. Entonces podemos hacer exactamente esto, el cocimiento, lavar y con esto vamos a ir viendo que vamos a ir manteniendo limpia la zona y va a ir cicatrizando poco a poco y adecuadamente sin ningún tipo de problema, ninguna contraindicación. También pues esta planta, la lengua de ciervo nos va a ayudar por su poder hemostático que nos va a ayudar a parar las hemorragias. Entonces si hay alguna ulceración, alguna herida que esté abierta, bueno pues vamos a emplear tanto tomada como aplicada. Por ejemplo, si hay algún tipo de problema, no sé, pues tuve algún rasguño, alguna lesión en alguna parte de mi cuerpo, pues vamos a hacer el cocimiento y vamos a limpiar la zona a tratar y también hay que tomarla pues para que nos ayude a que nuestra consistencia de la sangre esté adecuadamente. Por otra parte pues la vamos a emplear perfectamente bien como modo preventivo para mejorar la presión arterial. Si nosotros sufrimos principalmente de presión arterial que está elevada, ya sea que se nos suba, por ejemplo, la presión por las actividades diarias que vamos teniendo, mucho estrés, pues también se puede subir la presión arterial porque nuestra alimentación, por ejemplo, es rica en sodio. Entonces podemos emplear la lengua de ciervo para depurar nuestro organismo. Hay que recordar siempre que cualquier planta que nosotros utilicemos nos va a ayudar a depurar el organismo en general. Esta principalmente nos va a ayudar a depurar la sangre y así pues que la presión arterial a la que se está ejerciendo sobre el corazón sea la adecuada, que no esté baja, no esté elevada para que eso tampoco vaya en un futuro a dañarnos nuestro corazón, que este esté crecido porque pues el forzamiento de esta circulación lo va a hacer trabajar de más. Recordemos que el corazón es un músculo y entonces tenemos que tonificarlo y aquí estar cuidando bastante bien pues la circulación y podemos apoyarnos perfectamente bien con la lengua de ciervo. Entonces vamos a hacer un cocimiento. La planta la vamos a encontrar en polvo. Hay que utilizar una cucharada sopera para un litro de agua. Se va a hervir 10 minutos a fuego bajo y este litro lo vamos a ir tomando poco a poco durante el día. Con esto vamos a ir viendo cómo nuestra presión arterial en este caso, por ejemplo, pues se va a estar estabilizando. Entonces, modo preventivo o si ya tenemos presión arterial, bueno, pues lo podemos tomar también en tratamiento continuo durante dos meses, descansar dos semanas y volverlo a continuar. Y vamos a ir viendo cómo va a mejorar no sólo la calidad de la sangre, sino la calidad también de las venas, de las arterias se van a hacer más elásticas y así pues prevenir también que éstas se endurezcan y pues posteriormente prevenir algún otro tipo de enfermedad más grave. Entonces podemos emplear, recordemos perfectamente bien la lengua de ciervo gracias a su poder vulnerario, hipotensor y hemostático. Entonces podemos emplearla para cualquier tipo de afección en la piel, tanto externa como interna. Y como nos va a ayudar a cicatrizar, pues también podemos emplearla adecuadamente cuando hay este tipo de gastritis, gastritis ulcerativa, que normalmente pues va a causar este reflujo, mucha acidez. Vamos a tener todo el tiempo dolor, inflamación estomacal. Bueno, pues basta con hacer un cocimiento también de lengua de ciervo, irlo tomando poco a poco durante el día y esto pues nos va a ayudar a ir eliminando ese tipo de úlceras, mejorar la digestión. Incluso en este caso, por ejemplo, se puede llegar a dar cuenta que puede aparecer pues rastros de sangre en las heces fecales. Entonces nos está hablando de que tenemos alguna úlcera interna, ya sea úlcera en cuanto al estómago, al esófago, en alguna parte del colon. Bueno, pues podemos emplear esta planta que nos va a ayudar bastante bien para mejorar esta condición. Entonces, ya no sé qué decir. Esta condición, ya, ahí, ajá. Esta condición, entonces vemos cómo podemos emplear ampliamente la lengua de ciervo. Vemos que es una planta que nos va a ayudar a prevenir y también que la podemos emplear para ya padecimientos pues un poco más avanzados. Muy bien, pues les recuerdo que nos puede llamar a la línea de ayuda herbolaria el número 0155, clavelada, 5764-5950, extensión de la 102 a la 105 con un horario de lunes a sábado de 9 a 6.30. Si requiere algún tratamiento herbolario, tiene alguna duda, una sugerencia, bueno, pues ahí nos puede marcar con gusto, le atendemos. Si requiere también el envío de su tratamiento a su domicilio, alguna información, algún producto, bueno, pues nos puede marcar con gusto, se le atiende. Muy bien, mi nombre es Karina Acosta, fue un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Hasta la próxima.